Muy buenas a todos, somos Roti y Sincope Muy buenas Y hoy el visto en Asia Hoy vamos a hablar de dos películas que hemos visto De temática asiática Una japonesa y una Hongkong 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 De esa repu... De ese pequeño país que hay dentro de la república popular de China ¿Habéis soñado alguna vez con entrar en la deep web? ¿Queréis saber lo que se siente en un red room de verdad? ¿Queréis saber cómo es ver morir a alguien? Pues hoy os presentamos DEATHTUBE Una película Lo estás vendiendo muchísimo mejor de lo que es Bastante más interesante Alguien me dice esto así en plan de coña y digo Venga voy a verla Decir que esta es la versión de show cutre Que hicieron los japoneses allá por el 2010 Decir que ya hemos visto la versión cutre de show de Tailandia Recordar la película Target Pues esta vez le ha tocado a DEATHTUBE La versión japonesa Que dentro de lo que cabe muchos dirán Bueno, dentro de lo mala que puede ser Seguro que vemos algún jueguillo divertido Seguro que vemos alguna conversación interesante Seguro que hay un gore japonés de esos de sangre De vísceras Y entonces ¿Qué coño tiene DEATHTUBE? No tiene absolutamente nada Porque la película es lo más predecible del mundo Y es lo que menos es Es que no es original Nos presentan un grupo La premisa es muy sencilla Nos presentan un grupo de jóvenes Que están encerrados Cada uno en una habitación Y que tendrán que superar una serie de pruebas Para sobrevivir y salir con vida de ese recinto Por supuesto todo esto será transmitido online Para un público de curiosos morbosos espectadores Decir que la peli dura dos horas Dos horas Es que encima son dos horas Es que ni eso ni la duración es apetecida Pero que de verdad Que es una película que es increíble Como consigue lo que pretende Matar Matar al espectador Pero de aburrimiento Una desesperación absoluta Porque eso no tiene nada que destacar Si esta película Con todo lo absurdo Y todo lo malo que tiene Simplemente hubiese tenido las muertes O los juegos en sí Un poquito más currados Y un poquito más interesantes Ogores O sea que hubiese tenido algo Alguna característica Por la que destacar No hubiera estado ni tan mal Que se hubiera salvado por momentos Nos hubiéramos reído y tal Pero es que es completamente insoportable Así de ejemplo De algunas de las pruebas Que tienen que pasar Nuestros concursantes De este DEATHTUBE Serán 10 personas Creo que son 10 al principio Encerradas en habitaciones iguales Cada uno con su portátil Y su webcam Al cual un moderador Un señor vestido de oso Será el que les irá dando las órdenes Para los juegos que tienen que hacer Pero les dará una norma muy sencilla Si cumplen 4 de los 10 juegos Se salvan todos El nivel de los juegos Llega hasta el punto T Para que veáis el nivel Dar durante un minuto Con un hula hop Vueltas Bailar con el hula hop Es que era una gilipollez Montar un cubo de rubik En un tiempo rando Porque la verdad es que les dan Bastante tiempo Otro que es Dar vueltas con un bate En la frente Dentro de un mismo círculo Sin salirse Y tocar una tele Cuando acabes Hasta el punto de Arrancarte una uña Y hasta el punto de Bueno Os pondré por aquí la lista De las pruebas que tienen que hacer Porque es que de verdad Que no tiene ningún tipo de sentido ¿Sabéis lo peor de todo? Lo peor de la película Es ese oso Que dice Roden que sale Es un oso amarillo Que en un momento determinado De la peli son 2 Por si no tenías bastante Con aguantar el primero Tienes que aguantar a 2 Que son como Los típicos Estereotipos japoneses De ídolos Poperos Se mueven así Con gestos Muy raros Y muy exagerados Para contar eso Como dar un puntito Cómico Algo que tiene que resultar Perturbador Y horroroso Y terrorífico Pero es que No da ni risa De verdad Lo peor de la peli Es esta Esta figura del oso Que no la he entendido Muy japones todo Muy estereotipado Pero sin ningún tipo de sustancia Pero hay algo peor Todavía de todo esto Hay algo peor ¿Qué? Hay algo mucho peor En esta película Algo que de verdad Que yo no sé Como no ha desencadenado Una guerra en Japón Una guerra mundial Una 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 hikaton Una implosión cinematográfica Y es que Existe Death to be 2 Ah si Y es del mismo director Y tu la querías ver Yo la quería ver Porque ya quería hacer Un vídeo completo Con las dos Pero dicho esto Si queréis acceder a Death to be Os digo que es de muy fácil De encontrar Subtitulada Os dejo aquí Los títulos Para que veáis las portadas Si si Pero no nos hacemos responsables Vamos yo para nada La recomiendo No hay nada Rescatable Los personajes son odiosos El final Es muy previsible Porque intentan además Hacerte un giro En plan de Oh Para que te llegues así Y al final dices A ver Que os veo venir Que os veo venir todo el rato Que es que No me simplifiquéis tanto Que no soy tan tan sencilla Pero como si fuéramos El escuadrón 731 Vámonos a por China Y a ponerle esa caldo Tengo que empezar diciendo Que quizá es un pelín injusto Meter a Gong Tao En el mismo vídeo Que hemos metido a Death to be Cualquiera 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 sería injusto Meterlo comparado con Death to be Porque es que Pero sí que es cierto Que nosotros tenemos un problema Bastante grave Con las películas chinas Y con las películas de Hong Kong Y es que Con todas nos ocurre lo mismo Siempre empiezan muy bien Cumplen nuestro interés Empezamos viéndolas Tienen buenos efectos Buenos diálogos Buenos brotas A priori parece una historia Bastante interesante Con unos protagonistas Que bueno Que te importan Y que tiene buena pinta Es una película de 92 minutos Pero que el problema Que es que a los 17 Ya has perdido todo el interés Por ella Los personajes se han vuelto repetitivos La historia ha perdido Absolutamente el interés Los efectos especiales Parece que despidieron A la persona Que estaba encargada de ellos Incluso da la sensación De que son otro tipo de efectos Totalmente diferentes Los que ves al principio Y te impactan relativamente A los que estás viendo Y al final de la película Es que no tiene nada que ver La calidad y la nitidez Con la que están hechos Entonces supongo que Por supuesto No habrán cambiado A la persona que hace los efectos Pero algo pasa Porque se nota muy diferente Así para que os pongáis En situación Gong Tao A Oriental Black Black Magic Es una película Que trata sobre un policía Que va a Tailandia Conoce a una prostituta Y se Bueno Tiene relaciones con ella Y parece que ella Se ha enamorado de él Pero él la dejará plantada Porque tiene esposa e hijo Esto molestará mucho A un camarero Que trabaja en ese prostíbulo Que está enamorado De esta puta Así que le hará Vudú y magia negra Al policía Así es como empezará La película Todo esto que os he contado Son cosas que se van descubriendo A medida que Que se ve la película Pero es importante Solo has cometido un error Y es que no El vudú y la magia negra No se la hace al policía Exactamente Se la hace a su mujer Y a su bebé Prácticamente recién nacido Que es lo Prácticamente lo que yo quería Hablar de esta película Y por lo que Me hacía gracia Traerla al canal Y es una escena Con un bebé Del principio De la película Nosotros hemos visto Muchas escenas Con bebés Desde películas Como Fear Hasta películas Bastante más comunes En las que se Maltrata a los bebés De forma Que ni os podéis imaginar Pero esta película Tiene una escena Imaginaros como es Hacerle vudú A un bebé Clavarle alfileres A un muñeco Pero ver el resultado En el niño De verdad La verdad es que En ese sentido Tienen unos buenos efectos Un buen maquillaje Y bastante dureza Y sentido La escena Con el niño Fue bastante grotesca Mucho Muy grotesca Y más Porque además El contexto Es que la madre Está presenciando Un poco Todo el panorama Mientras a ella También le están haciendo vudú Y está sintiendo Uno de los dolores Infernales Una migraña infernal Y un dolor En general Repartido por todo Por todo el cuerpo Que luego al final En el hospital Pues no saben muy bien Decidir de donde Saber de donde viene El resto de la película Será hablando De la corrupción policial Hablando del maltrato De los policías Hacia los criminales Los policías La verdad que los policías De esta película Son odiosos Les coges una Se supone que cumplen El papel de los buenos Que tienen que solucionar La película Y la verdad que Tanto el protagonista Rockman Que es muy Rockman Si nada más si Que es muy frío Como una roca Es tremendamente frío Prácticamente No sentimos Que le importa La muerte de su bebé Y tampoco Lo mal que lo está pasando Su mujer Incluso cuando entiende Y ya asume Que lo que le ha pasado A su familia Es que le han echado La maldición esta Del Gong Del Gong No parece importarle mucho Lo mal que trata Los soplones Que tiene la policía Como al propio villano O antagonista De la película La prostituta Su mujer A todos Vamos que es que El protagonista Te importa un pleno Digamos que el antagonista De la película También tiene un papel Importante Porque es una persona Que no sufre dolor Entonces jugando Con un tipo de policías Que maltratan A los delincuentes Y el no sufrir dolor Pues nos pueden regalar Alguna que otra escena Bastante salvaje Además la película Tiene a su trama Que está muy bien metida Y es el drama De la madre Por el niño Muerto por el bebé Ya que en la película Muere el bebé al principio Y todo el resto de película Esa madre Además de sufrir El Gong Tau Tendrá ese dolor interior De haber visto a su bebé Como lo ve Porque yo no digo Morir así Porque además hay varios Diálogos de la película Donde ella repite De no está aquí Está muerto Está muerto Y sufrió mucho ¿No? Porque si algo detectamos En esa escena Del principio del bebé Es que el bebé Lógicamente sufrió Por eso esta película Realmente aunque nos lo hemos vendido Bastante bien Lo único rescatable Ya os digo Lo único rescatable Es lo bien llevada Que está La trama principal Y la subtrama En este sentido No han hecho como Y lo siento mucho Como hereditar Separar la trama Del terror del drama En este caso Han sabido Mezclarlo muy bien Y sentir ese drama Por la muerte De un hijo Constante Porque de verdad Que no hace gracia Cuando ves a esta mujer Pasándolo mal Realmente esta actriz Consigue Que entienda su dolor A mi me sobrecogió bastante De hecho tengo que darte la razón En que hay bastantes momentos En los que me recordó Su llanto Y su sufrir desolador Me recordó bastante A Tony Colette En el editar Y si que se siente Muy real Y muy dentro Pero como el protagonista Es su marido Y el policía Y la historia Y la historia del Gong Tao No perderemos la historia De terror Y el ambiente paranormal En todo el rato Entonces esa mezcla Es realmente lo que hace Que Gong Tao Sea una película Que tampoco debería estar aquí Pero si que es cierto Que el ritmo Tan pausado En la repetición De escenas Como baja la calidad De los efectos Brutalmente Y como al final Y como al final Se relacionan esas historias La historia de la prostituta La historia del Jefe de policía La historia del antagonista Que no siente dolor La historia del que está Echando la maldición O sea el desenlace Así es bastante Enredado Por decirlo de alguna manera Inconexo Puede resultar hasta Un poquito absurdo Y si que es verdad Que esta película Tiene algunas cosas destacables Como las que Las que has comentado Pero yo si que la veo Merecedora de estar aquí En el visto En películas En el visto En plan de bueno Pues la hemos visto Pero no sabríamos Que hacer con ella Yo personalmente Tampoco la Tampoco la recomiendo No creo que Al final Esto lleve Lleve algo O sea claro Tengas claro el objetivo Que hay Por 4 o 5 escenas O 4 o 5 diálogos No creo que sea una película Recomendable Dicho esto Espero que os haya gustado El visto de hoy Para quien no sepa De que va esta sección Esa sección que nos inventamos Para traeros toda la morralla Que no teníamos donde llevar Al canal Así que como siempre Muchas gracias a los padres Por ayudarnos cada día Un poquito más Que cada día Somos alguno más Y de verdad Que a todos Os lo agradecemos Muchísimo A los nuevos subs Que también Venís cada día Un poco más Nos dejáis comentarios Geniales Y a los que estáis Siempre que ya sabéis Que a vosotros Os tenemos siempre presente A ti sin coper Como siempre a ti Que no te digo nada Pero porque tú ya lo sabes todo Y a mí también Gracias a mí Porque soy el que lo hace todo Así que Nos vemos en la siguiente Venga Venga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!